Tras atravesar la cascada, a diferencia de su hermano, Gabriel apareció en una montaña desconocida. Notó de inmediato cómo algunas rocas flotaban en el aire sin razón. Ese comportamiento quedaría a un lado al escuchar los gritos de furia de un dios abatido. Desprovisto de su báculo y sin saber de su hijo, Nurem experimentaba sentimientos muy humanos. Cuando Gabriel llegó a la cima, la sorpresa fue mutua. El relato del joven no le era convincente. Pensó si debería matarlo en ese instante, pero en sus ojos vio genuina la pérdida de un familiar, por lo que Nurem se ofreció a llevarlo a la ciudad más cercana a los límites divinos, y por tanto, la más lejana del reino de los mortales. Al llegar a las puertas, el dios simplemente desapareció. Manzana Podrida era una ciudad habitada en su mayoría por familiares de prisioneros y antiguos esclavos. Allí se encontraban los hombres más peligrosos de raya, por lo que Gabriel no tardó en meterse en problemas. Quien gobernaba esta ciudad era Daila la Eterna. 50 años atrás, el gobernador Dolde, padre de la actual Daila, había inventado un juego similar al fútbol, solo que mucho más sangriento como método de dispersión, pero sobre todo para mantener al pueblo distraído. Este juego, llamado Dolder Ball, consistía en lograr pasar un balón por una anilla en el extremo de la arena, sorteando primero los ataques de jugadores armados. El mejor de todos era Merrick. En toda raya se había instaurado la frase, es más fácil con Merrick en el equipo. No, 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 no